¿Quién se hizo en la verdad de la historia de su pueblo? E hizo viva la justicia con las voces de los que dicen no al miedo Dando vida por la vida que es más fuerte que el olvido que le dio muerte Ni él murió ni muere su pueblo Juan Gerardí, un hombre nuevo Memoria viva de nuestro pueblo Quien se hizo en la verdad de la historia de su pueblo E hizo viva la justicia con las voces de los que dicen no al miedo El compromiso de este proyecto con la gente que dio su testimonio Ha sido recoger su experiencia en este informe y apoyar globalmente las demandas de las víctimas Pero entre las expectativas y nuestro compromiso también se encuentra la devolución de la memoria El trabajo de búsqueda de la verdad no termina aquí Tiene que regresar a donde nació y apoyar mediante la producción de materiales, ceremonias, monumentos, etc. El papel de la memoria como un instrumento de reconstrucción social No solo es necesario, sino indispensable para que el pasado no se repita con sus graves consecuencias Mientras no se sepa la verdad Las heridas del pasado seguirán abiertas y sin cicatrizar Juan Gerardi, un hombre nuevo Memoria viva de nuestro pueblo Juan Gerardi, un hombre nuevo Memoria viva de nuestro pueblo Que unido grita Guatemala nunca más En Guatemala nunca más Guatemala nunca más